Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Millán, te saludo nuevamente desde la naturaleza, estoy aquí en el sur de Chile y bueno, quise aprovechar de grabar este vídeo para ti para compartir hoy día tres herramientas que utilizo para manejar mi negocio digital principalmente para manejar la comunicación y las tareas de mi equipo. Cuento con un equipo pequeño, pero que me ayuda muchísimo en todo lo que necesito y es fundamental a la hora de tener un equipo, a la hora de trabajar con otras personas en tu emprendimiento de tener una forma de organizarlo, porque si mantenemos todo en la cabeza o solamente con los post-its o los correos uno se puede desorganizar muy fácilmente. La primera herramienta que quiero compartir contigo se llama Slack. Slack es una herramienta que utilizo para la comunicación directa, es una herramienta que te permite chatear con las personas de tu equipo y no solamente chatear sino que además te permite crear canales de comunicación para que puedas llevar las distintas temáticas organizadas según las tareas y los temas de los cuales necesitas hablar con personas específicas dentro de tu equipo. Lo que me gusta de Slack es que te permite solamente enfocarte en trabajo a diferencia de WhatsApp, que mucha gente usa WhatsApp para la comunicación de trabajo. El problema ahí es que se mezcla la comunicación personal, con amigos, familiares, con la comunicación profesional. Por lo tanto, prefiero mucho más el poder separar ambos. Mucho mejor que los puedas separar que tener todo en WhatsApp. Puedes ir a slack.com y lo puedes utilizar 100% gratis. Hay un plan de pago, claro, pero la versión gratis ya es suficiente para poder manejar a tu equipo. La segunda herramienta que me gusta utilizar en mi negocio se llama ClickUp. También puedes ir a clickup.com y echarle un vistazo. Lo que me encanta de esta herramienta es que no es solamente para comunicarte con tu equipo sino que te permite organizar muy bien todas las tareas. Tiene incluso una función para ver las tareas de tu equipo en Cartagant, para que tú puedas ver cómo va el progreso. Todas las personas que trabajen para ti pueden ir anotando si empezaron la tarea, cuánto llevan de la tarea. Una vez que la terminan pueden cambiar el estado de una tarea. Si la tarea es nueva, tú le puedes poner un estado, nueva tarea. Luego la persona puede cambiar el estado de la tarea a en progreso. Lo mejor es que tú puedes personalizar todos los estados que necesites según las distintas tareas y según las distintas áreas de tu negocio. En mi caso, tengo el área de administración y operaciones, tengo el área de marketing y ventas, luego tengo el área de contenidos. Y por ejemplo, en el área de contenidos es donde manejamos con mi editor y diseñador gráfico. Yo puedo organizar las tareas que tengan que ver con la edición de mis videos, la edición de mis podcasts, la edición de fotografías, creación de gráficas para las redes sociales. Cada vez que yo grabo un nuevo video, agrego la tarea allí en ClickUp, le pongo el título del video, puedes agregar además una explicación, puedes agregar comentarios, puedes etiquetar a la persona responsable de la tarea. En fin, es una herramienta muy, muy, muy completa que en el fondo ha tomado las características de otras herramientas que existen de productividad y organización de equipo y han puesto todo en una sola, clickup.com. También puedes utilizarla de manera gratuita, hay una versión pagada, pero la versión gratuita es bastante robusta. Y la tercera herramienta que me gusta utilizar a la hora de organizarme con mi equipo se llama Trello, trello.com. Y Trello es similar en algunos aspectos a ClickUp. Podría decirse que ClickUp tomó lo mejor de Trello y lo mejor de Slack y lo mejor de varias otras herramientas y los puso en una sola, pero de igual forma creo que Trello tiene una característica muy útil que es que te permite organizar las tareas y los equipos en tableros. Y lo bueno de estos tableros es que te dan una visión un poco más directa de lo que estás haciendo. Por lo tanto, si no tienes algo muy complejo que manejar, de pronto Trello te va a ayudar más que ClickUp. ClickUp es buena cuando ya tienes muchos distintos departamentos o distintos proyectos dentro de tu emprendimiento y varias personas que manejar. Además, me gusta Trello como una herramienta de organización personal. Incluso si no estás en comunicación con un equipo, te recomiendo mucho Trello para organizar tus ideas y proyectos, pues puedes ponerlo en estos tableros y hacer listas. Y lo bueno de estas listas es que te permite a ti mirar, como tener la visión panorámica de tus proyectos y tus distintas ideas. Espero que te haya gustado este video, espero que te ayuden estas herramientas. Van a estar los enlaces aquí apareciendo por la pantalla. Y te invito también a que te conectes conmigo en Instagram, arroba carolina millán, y cuéntame si las conocías, si las estás usando, qué te parecen. Y desde luego, si conoces otras herramientas, que desde luego hay muchas más, pero estaré encantada de saber de ti. Nos vemos. ¡Gracias!